Noticias de Bolivia de hoy 6 de diciembre. Presidencia pagó bolivianos 12,3 millones por publicidad en las redes sociales. El ministerio de la presidencia erogó la suma de 12 millones 310 mil bolivianos por la difusión de publicidad en redes sociales. Según el portal, se accedió a los documentos de los acuerdos suscritos por presidencia, los cuales se establecen como tenor servicio de difusión de redes sociales y plataformas digitales, aplicaciones y sitios web. El primer contrato fue suscrito con la empresa Calypso SRL el pasado 26 de febrero. La suma de la adjudicación fue de 400 mil bolivianos por la difusión publicitaria en Facebook, Instagram, YouTube y Google Display, por el lapso de 90 días que duraron las campañas de gestión, prevención adultos y prevención jóvenes. El cuarto fue adjudicado el 9 de agosto a Entel Dinámica Digital SRL, una compañía subsidiaria de Entel, sociedad anónima, para la difusión en redes sociales de las campañas 6 de agosto, llegada y distribución de las vacunas, posicionamiento institucional y reactivación económica. El quinto contrato fue adjudicado también a Entel Dinámica Digital el 25 de agosto, para la difusión en plataformas digitales de las campañas, llegada y distribución de vacunas y prevención contra el coronavirus. La mayoría de los contratos son autorizados y firmados por la Secretaria General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Presidencia, al no superar el monto del millón de bolivianos. El acuerdo de 10 millones de bolivianos fue suscrito por la ministra María Nela Prada. Abogado de Sosa sobre denuncia de ítems fantasmas. Hasta ahora no aparece el nombre de uno de esos 800 contratos. El abogado Jerjes Justiniano critica la falta de seriedad en las acusaciones en contra de Angélica Sosa y pide a los denunciantes que demuestren la existencia de los contratos. Justiniano considera que existe la intención de afectar la imagen de la exalcaldesa, al querer vincularla con los supuestos ítems fantasmas cuando la denuncia sobre los mismos se extienden hasta el 2018, dos años antes de que su defendida asuma de manera interina la gestión municipal. Más allá de ese hecho, el jurista exige una auditoría para determinar qué es lo que pasó con los supuestos contratos fantasmas, y una vez demostrada la existencia de los contratos irregulares, disponer las responsabilidades penales, civiles o administrativas. Hasta ahora no aparece un solo nombre de los 800 ítems. Dice y reclama una investigación seria que demuestra la existencia de los contratos. Ante una eventual citación del Ministerio Público, Justiniano asegura que Sosa se presentará a declarar y mostrará la documentación que se requiere para concretar un contrato de trabajo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y vamos a hacerlo también con repercusiones en torno a la denuncia de estos supuestos ítems fantasmas, lo siento, en el municipio de Santa Cruz. Bueno, el ministro de gobierno esta jornada ha manifestado y confirmado que aparentemente por ningún paso fronterizo regular el señor Parada, que era el encargado de recursos humanos del municipio, salió del país. De acuerdo a los informes oficiales que hemos recibido a primera hora de la mañana por parte de la Dirección General de Migración de la DGMIC, este señor no habría, no se habría retirado del país por un punto fronterizo autorizado, establecido por el Estado Plurinacional de Bolivia. De acuerdo a la información oficial no tenemos ningún punto de salida el cual haya utilizado este señor para abandonar nuestro país. Debe rendir un informe a la justicia boliviana, debe apersonarse al Ministerio Público y contar realmente lo que ha sucedido durante todos estos años desde que él ha ingresado a la Alcaldía Cruceña, desde que él funge como director de recursos humanos desde la gestión 2009. Dentro de las investigaciones sobre la supuesta compra en sobreprecio de los Puma Cataris, recuerden ustedes este caso que tiene ya Mises llevándose adelante, ahora en calidad de acusado es incluido Iván Arias. Inicialmente la denuncia fue presentada contra el exalcalde de La Paz Luis Revilla por la compra de los buses Puma Catari con un supuesto sobreprecio. La Alcaldía de La Paz no habría enviado algunos informes a la Fiscalía. Que el alcalde Iván Arias esté incumpliendo sus deberes al no apersonarse como víctima en este proceso y además está entorpeciendo el proceso de investigación al no remitir el estudio TESA de preinversión que deberían haberlo tenido antes de haber implementado este programa de Puma Catari. Ante este denunciante y dirigente de la PJV, Jesús Veramplió la denuncia contra el actual alcalde Iván Arias por dos delitos. Es por eso que el día de hoy se está presentando la ampliación contra el alcalde Iván Arias por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento contra el alcalde Iván Arias y su secretario de Planificación. Se prevé que esta semana se presenta a declarar Luis Revilla debido a que la denuncia contra él ya fue admitida en el Ministerio Público. Vamos a cambiar el rumbo de la información para hablar de aparentemente estas críticas hacia el expresidente Evo Morales y lo que han calificado muchos como injerencias en Perú. Esto dice la oposición. A raíz de que Evo Morales ha decidido inmiscuirse en el Perú en ese contexto pues allá están pensando en destituir al presidente del Perú. Así el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga cree que el presidente del MAS Evo Morales sería uno de los responsables por todo lo que está atravesando el presidente del Perú Pedro Castillo, donde un sector de ese país pide su destitución. El parlamentario considera que el exmandatario está incurriendo en injerencia política en el vecino país. En ese contexto pues es necesario que el expresidente Evo Morales se dé cuenta de que él ya no debería realizar ningún tipo de injerencia porque en vez de ayudar a sus colegas, a los que son socialistas igual que él, simplemente está perjudicando. En el MAS niegan que haya existido injerencia y menos que Evo Morales pueda tener algún tipo de responsabilidad. Decir que eso tiene que ver, o sea, eso tiene que ver que Evo Morales puede provocar la destitución de nuestro hermano Pedro Castillo, en absoluto, en absoluto, más bien nosotros vamos siempre en pro de que este país peruano pueda seguir adelante en su desarrollo. Y dándole continuidad a este tema vamos a conocer la situación de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, se ha emitido ya una notificación. Yo estoy con el doctor Jorge Justitiano, abogado de la arquitecta Angélica Sosa. Doctor, ¿ya fue notificada la arquitecta para que se presente a declarar en la Fiscalía Departamental? Buenas tardes. Efectivamente, en el transcurso de la mañana, el Ministerio Público, a través de la policía, procedió a notificar a la arquitecta Angélica Sosa para que se presente a prestar su declaración informativa el día jueves a las 10 de la mañana en dependencias de la unidad anticorrupción en el edificio del Ministerio Público. La arquitecta, ¿en calidad de qué se va a presentar, doctor? Doctor, ella ha sido citada a declarar en calidad de testigo y como testigo ella tiene la obligación de declarar. Además que ella misma ya lo ha manifestado y lo ha dicho públicamente si va a prestar su declaración. Doctor, ¿ella tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo con este señor Antonio Parado? ¿Qué le ha manifestado? A ver, lo que ella me ha manifestado es que ella desconocía por completo, inclusive de la existencia de 800 presuntos ítems falsos. Fíjense ustedes que, inclusive, si se la pretende juzgar, vamos a decir, porque ella era concejal en esa época, eran 11 concejales. Incluido, por ejemplo, el propio actual alcalde, Johnny Fernández. Johnny Fernández nunca descubrió los 800 ítems falsos. Luego, la arquitecta fue alcaldesa interina y fue alcaldesa interina creo que cerca de 12 o 13 meses. El alcalde actual tiene cerca de 9 o 10 meses ya en el ejercicio y tampoco él se percató de la existencia de ítems falsos. Si no era producto de un conflicto sentimental, matrimonial o de un proceso entre dos exparejas, nadie hubiese descubierto los 800 ítems falsos. Lo que corresponde ahora a la Fiscalía es investigar, determinar si es verdad, en primer lugar, que existen 800 ítems falsos. 800 ítems falsos significan 800 personas que han firmado contratos, que figuraban en planillas y, además, que iban a la cooperativa a cobrar su presunto sueldo y no trabajaban. Eso todavía no tenemos un solo indicio, no nos han presentado un solo nombre. Por eso, lo que la arquitecta Sosa ha manifestado es que, si esta denuncia existe, lo que debe hacer el Ministerio Público es investigar, pero de manera profunda, exhaustiva. ¿Para qué? Para determinar, en primer lugar, si eso es cierto. Y si eso es cierto, determinar quiénes son los responsables y, a partir de eso, que todo el peso de la ley caiga encima de Dios. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Fueron las palabras del doctor J. Cotiniano, abogado del arquitecto Angélica Sosa, quien se presentará a las 10 de la mañana este jueves en la Fiscalía Departamental. Bien, y desde la Asamblea Legislativa en nuestro país se analiza la posibilidad de crear una comisión mixta de investigación que pueda ayudar a los avances de este caso. Es necesario una conformación de una comisión desde la Asamblea Legislativa. Nosotros respaldamos cualquier investigación y exigimos que sea una investigación transparente y que llegue hasta las últimas consecuencias. Mientras continúa el escándalo de los ítems fantasma en el municipio de Santa Cruz, los asambleístas de la oposición y también del oficialismo hablan ya de la posibilidad de conformar una comisión mixta que coadyuve con estas investigaciones. Vamos a ver si es conveniente proponer que exista una comisión legislativa que también pueda investigar. En principio, no queremos obstaculizar y esperamos que esta comisión de fiscales que se ha puesto a cargo realice una investigación totalmente transparente. En el MAS incluso hablan de que se debe investigar a otros municipios por el manejo de recursos. ...en Santa Cruz, sino en La Paz, El Alto y el resto de las ciudades capitales que principalmente manejan los recursos económicos para los municipios. Para saber en qué han destinado los recursos económicos y no quisiéramos encontrar, como ocurrido en Santa Cruz, se advierte millones, millones de desfalco económico. Noticias de Bolivia de hoy.